Hola, he compuesto una canción basada en el libro Tengo un volcán de Emilia Antidado con ilustraciones de Joan Turú y es de la editorial Carambuco. Me apetece mucho compartirla con vosotros. Hay veces que no me encuentro muy bien. Tengo algo aquí que es parecido a un... Volcán, 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 volcán. Calor que siento dentro, estoy a punto de desplazar. Volcán, 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 volcán. Dolor que me atormenta y que no puedo controlar. Es de mi ombligo y mis costillas seco. Una misteriosa montaña colorosa. Vierta con nubes de suaves amapolas. O con fuego ardiente se vestirá. Sueño, cansancio y hambre me persigue una vez más. Sueño, cansancio y hambre o solo quiera estar con la más. Volcán, 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 volcán. Calor que siento dentro, estoy a punto de desplazar. Volcán, 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 dolor que me atormenta y que no puedo controlar. Cuando me enfado, me enfado, me enfado, siento el calor que sale de mi boca. Me cuesta saber realmente lo que me pasa, pero mis peligros queman los demás. Sueño, cansancio y hambre me persigue una vez más. Sueño, cansancio y hambre o solo quiera estar con la más. Volcán, 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 calor que siento dentro, estoy a punto de desplazar. Volcán, 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 dolor que me atormenta y que no puedo controlar. Un día, mientras dormía, se me acercó un ser muy chiquitín. El hada de los volcanes un día me visitó, me dijo que si me enfado, rabia siento en mi interior. Es importante saber si mi volcán se encendió. No quiero hacer daño a nadie, ni quiero estar con dolor. El hada de los volcanes un día me enseñó a respirar lentamente y hacer mi alcance apagó. Cogemos aire por la nariz y soltamos lentamente otra vez. Un poquito más. Ay, ya me encuentro un poquito mejor. Le dije, adiós, hada de los volcanes, muchísimas gracias, me ha servido mucho tu consejo. Y se tuvo que marchar a visitar a otros niños y enseñarles cómo apagar su volcán. Y se tuvo que marchar a visitar a otros niños y enseñarles cómo apagar su volcán. Y colorín colorado, este cuento cantado hemos disfrutado. Gracias. Gracias. Gracias.